Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno y ahora le informo que 15 verificentros ubicados en Zahualcóyotl, Whisky, Lucan y Toluca fueron clausurados, esto por incurrir en irregularidades, perdón, en su funcionamiento. Así lo confirmó la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, esto en el Estado de México. En el Estado de México, 15% de los verificentros que operan en la entidad han sido sancionados o clausurados por no cumplir con las normas ambientales. Con esta fecha son 15 verificentros a quienes se ha suspendido e infraccionado por cometer diversas anomalías en el procedimiento de verificación obedeciendo fundamentalmente a la falta de aplicación de la normatividad en materia de verificación ambiental. En la entidad hay más de 97 verificentros, el último suspendido se ubica sobre la avenida Peñón en el municipio de Chimalhuacán. Fue suspendido por incumplimiento de la normatividad ambiental, entre otras por presentar documentación deficiente en la verificación consistente en algunos casos donde no se aprecian los datos exactos del vehículo, en algunos casos por faltar a los sistemas que deben cumplir o la calibración adecuada de sistemas para poder verificar las unidades que pasan. La mayoría de los verificentros sancionados se ubican en el Valle de México, en municipios como Nexahualcóyos, Huixquilucan y Unomacentoluca, en donde se han aplicado sanciones económicas por cerca de 333 mil pesos, además de la suspensión por 20 días. Sabemos que precisamente existen irregularidades como de esa naturaleza, por eso estamos pendientes de donde detectemos irregularidades, se van sumando los motivos en los cuales nos permite determinar la sanción correspondiente. Se anunció que se continuará con la supervisión y monitoreo de estos verificentros para que cumplan con todos los lineamientos, informó María de los Ángeles Velasco. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.